Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso y bello nomito a crochet Espero que te guste, que te llame muchísimo la atención Pero sobre todo que lo puedas estar llevando a cabo A través de lo que viene siendo la plataforma de Youtube o de Facebook Tejiendo con Ángel Que te puedas suscribir y activar la campanita de notificaciones Ya que con el paso a paso vas a aprender a tejer en punto X Es el punto que vamos a trabajar Lo que viene siendo este nomito Este nomito lo vamos a iniciar de la parte de abajo Hacia la parte superior Vamos a trabajar posteriormente, te voy a enseñar a tejer las manitas Luego la barbita y al final lo que viene siendo esta parte de acá Que es el gorrito Y este nomito mira, se embona de esta manera Ya viste que bonito está Entonces esto lo puedes utilizar para guardar dinero Lo puedes utilizar para algo escondedizo y guardar sorpresas O hacer pequeños juegos en casa en esta navidad y guardar cosas Y obviamente en los nomitos pues acá en esos huequitos que van a tener adentro Pues puedes guardar muchas, muchas cosas, muchas sorpresas Así que espero que te guste la idea, que puedas disfrutar de ella Y pues a tejerse dicho Así que sin más por agregar te comparto el paso a paso para que iniciemos a tejer Los materiales a utilizar son hilaza en tono blanco, carne y rojo Y obviamente tijeras Y un gancho o crochet número 2 Dependiendo el que te señale también tu hilaza o tu material que vayas a utilizar Yo el mío me está señalando un crochet del número 2 Entonces eso es lo que estoy utilizando Así que a tejer se ha dicho Y ya cualquier duda pues aquí estamos para apoyarte Y saber que puedes ir trabajando Así que iniciamos a tejer Para iniciar vas a formar punto base Aquí ya está, mira, listísimo Y vas a trabajar una y dos cadenas Y en la primera cadena vas a meter un medio punto Uno Meto lazo medio punto dos Medio punto tres Medio punto cuatro Medio punto cinco Medio punto seis Medio punto seis Y aquí vamos a tejer dos, cuatro y seis medios puntos Aquí vamos a avanzar con un medio punto uno Y dos medios puntos De manera que en esta vuelta nos van a salir doce medios puntos A tejer esos doce medios puntos Bien, entonces aquí ya tenemos doce Iniciamos ahora la tercera vuelta con dos puntos juntos Aquí está Y luego metes uno solito Y luego aquí vienen dos puntos juntos Uno y dos Avanzamos uno solito Y avanzamos acá uno Y dos puntos juntos Te van a salir dieciocho A tejer se ha dicho Bien, entonces terminamos la vuelta número tres Iniciamos vuelta número cuatro Con dos puntos juntos Aquí está Y ahora vas a tejer un medio punto Uno y luego otra vez Uno y luego dos puntos juntos Uno y dos Y otra vez Aquí vas a tejer Uno Y dos Veces uno Y dos puntos juntos Y así te vas a llevar la vuelta En esta vuelta número cuatro Una, dos, tres, cuatro Te van a salir veinticuatro puntos Seis, doce, dieciocho y veinticuatro ¿Vale? Así que avancemos a seguir tejiendo Bien, terminada la cuarta vuelta Vamos a tejer ahora un punto Uno Iniciamos dos puntos juntos Y ahora uno Dos Tres Veces uno A ver No Perdón Acá me equivoqué A ver Vamos Ajá Tres veces uno A ver Uno Dos puntos juntos Dos veces uno Y aquí vienen Dos puntos juntos Y otra vez aquí viene Uno Dos Dos veces uno Y acá vamos a tejer Tres veces uno Y ahora sí Iniciamos la vuelta Así porque Mira Son dos puntos juntos Uno Dos Y tres veces uno Y luego otra vez Dos puntos juntos Y ahora sí Vamos a continuar con la vuelta Dos puntos juntos Tres veces uno Y ahorita que terminemos la vuelta En la que estemos tejiendo Tres veces uno Dos puntos juntos Vas a Ahorita yo te muestro La siguiente vuelta En esta ya sería La vuelta número cinco En esta ya te tienen que salir Seis por cinco Treinta Te tienen que salir Treinta puntos ¿Vale? A tejer se ha dicho Bien Terminada la vuelta Número Cuatro Dos Cuatro Cinco Seis por cinco Treinta Ahora vamos a iniciar la vuelta Dos Cuatro Cinco Vamos a iniciar la vuelta Número seis Con dos puntos juntos Y ahora en esta vuelta Vas a avanzar dos puntos juntos Uno Dos Tres Cuatro veces uno Y dos puntos juntos Ahora una vez que termines Estos dos puntos juntos Otra vez Cuatro veces uno Y dos puntos juntos Toda la vuelta Para que te salga un total De treinta y Eh Treinta y seis puntos Cuando tengas esos Treinta y seis puntos Vas a poder Avanzar Ahorita yo te voy a enseñar Cómo le vas a seguir tejiendo ¿Vale? Así que a tejer se ha dicho Bien Aquí mira Ya terminó este apartado Entonces Ya tenés Los treinta y seis puntos ¿Vale? Entonces ahora Lo que vas a hacer Es que vas a tejer Ahora un punto Uno Y vas a tejer Acá mira Vas a ir tejiendo Un punto Acá tomando esta hebrita Y aquí ya te vas a ir Un punto Sobre cada punto ¿Vale? Vamos a terminar Esta vuelta Y ahora mismo Y ahora mismo Te muestro Que es lo que tienes Que tejer Que es un punto Sobre cada punto A tejer se ha dicho ¿Vale? Avancemos tejiendo Y ahora mismo Te muestro El avance Bien Entonces Acá mira Ya estamos En este apartado Ya terminamos Y ahora vamos a tejer Un punto Sobre cada punto Y vamos a tejer A partir de esta vuelta Contando la primera Que hicimos En la vuelta en bloc Vamos a tejer Diez vueltas Te vas a ir Un punto Sobre cada punto De los treinta y seis Que hay en la vuelta anterior Entonces aquí te vas a ir Tejiendo Diez vueltas Y aquí ya vamos En la segunda Nos faltarían ocho Una vez que terminemos Esas vueltas de altura Te muestro el avance A tejer se ha dicho Bien mira Aquí ya tenemos Las diez vueltas de altura Entonces vamos a iniciar La vuelta número once Y vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco puntos Una vez que tienes Estos cinco puntos De la vuelta número once Vas a tejer De la siguiente manera Vas a continuar tejiendo Vas a formar Punto base Y vas a tejer Una Dos cadenitas Y aquí meto Un punto Aquí mira Vas a tejer Un punto Uno Metemos Dos Metemos Tres Metemos Cuatro Metemos Cinco Aquí cinco Seis Medios puntos Listo Dos Cuatro Y seis Ahora en el primer Medio punto Que está acá Mira en este Vas a meter Y vas a sacar Medio punto uno Y aquí mismo Medio punto dos Avanzo a este Y vas a tejer Solamente Medio punto uno Avanzo al siguiente Uno Y dos puntos juntos ¿Vale? Aquí está Y luego uno Uno solito Y luego dos puntos juntos Aquí Listo Y vamos a tejer Un punto Uno Y acá Y acá avanzamos Y vamos a tejer Ahora tres vueltas De un punto Sobre cada punto Tres vueltas De un punto Sobre cada punto Y ahorita te muestro Cómo seguir tejiendo ¿Vale? Así que a tejer Se ha dicho Las tres vueltas De nueve puntos Que tienen esta Tercera vuelta Tejes Tres vueltas Y vas a llegar Hasta la vuelta Número cinco Terminas Y ya te muestro Lo que sigue A tejer Se ha dicho Bien mira Aquí ya tengo La primera Entonces ya tengo Mis Una Dos Tres Cuatro Cinco vueltas Entonces cuando vas A iniciar la vuelta Número seis Vas a hacer El cambio de tono Bueno Pero antes de que Hagamos el cambio De tono Esto que te estoy Enseñando Es la manita Pero la parte rosa Que estás viendo Aquí ahorita En este En este fragmento La vas a repetir Otra vez Para que la hagas En otra manita O sea van a ser Dos manitas Y luego vas a volver A repetir Esta vuelta Esta fragmento rosa Pero ya no con cinco vueltas Sino que vas a llegar Hasta la vuelta Número siete Para tener La naricita De lo que viene siendo Tu nomito ¿Vale? Entonces Esta vuelta Este fragmentito rosita Color carne Lo vas a repetir Dos veces Como ya te lo he enseñado Para hacer Otra manita Yo aquí ya tengo una Y esta Ya serían las dos Y luego voy a repetir Otra de estas Con dos vueltas más De largo Para que yo la pueda unir Y va a ser Mi naricita Así que A tejerse ¿Vale? Ahora vamos a continuar Hacemos de cuenta Que ya tenemos Igual la naricita Aquí vamos a tejer Aquí vamos a hacer El cambio de tono Ahora vamos a cambiar De rosa a rojo Para que sea Nuestra manita De nuestro nomito ¿Vale? Entonces aquí está Y listísimo Aquí ya está Y vamos a avanzar Acá mira Listo Aquí vamos a tejer En este apartado Y aquí mira Vamos a ir tejiendo Y vamos a tejer En este apartado ¿Vale? Aquí vamos a tejer Y yo voy a anudar Porque si no Se me va a deshacer Y ya voy a cortar El rosa ¿Vale? Entonces cortamos En este fragmentito Y ya lo dejamos Y listo ¿Vale? Así que aquí hay que cortar Para ya tener terminado Este apartado Y listísimo Y esto Te digo Es súper facilísimo Porque nada más Lo vas a repetir Tres veces El fragmentito Rosita Y ahorita ya te enseño Mi naricita Entonces aquí ya está Vas a continuar tejiendo Lo que viene siendo El fragmento rojo Lo vas a tejer Dos Aquí mira Dos Dos Cuatro Seis Siete vueltas de rojo Le vas a dar Siete vueltas de rojo Y cuando termines Las siete vueltas de rojo Te detienes Y te muestro El siguiente paso Para que sigamos La unión De nuestro Tejido Así que A realizar Esa unión Avancemos ¿Vale? Bien Como puedes apreciar Yo aquí ya tengo La naricita Que yo te comentaba Que es lo mismo Que tejí en rosa Nada más Le aumente Dos vueltas más Luego las manitas Y ya tengo Este apartado Ahora vamos a iniciar Con la barba La barba La vamos a tejer De la siguiente manera Vamos a formar Punto base Y vamos a iniciar Con un punto Luego aquí dos Dos cadenitas Y en la primer cadena Vamos a meter Seis medios puntos Aquí mira Uno Metemos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis 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 medios puntos Y aquí vamos a tejer Un medio punto Acá mira Aquí vamos a tejer Un medio punto Uno Y dos medios puntos Y ahora vamos a tejer Uno Uno solito Y aquí vamos a tejer Uno Y dos puntos Juntos Y así te vas a ir Dos puntos juntos Uno Y terminas con Nueve puntos ¿Vale? Y luego de esos Nueve puntos Vas a tejer Lo que viene siendo Una vuelta De un punto Sobre cada punto Mira Aquí voy a tejer La tercera vuelta Y voy a hacer Un punto sobre cada punto La vuelta número Tres Y cuatro ¿Vale? Terminamos la vuelta Tres y cuatro De un punto Sobre cada punto Que son nueve puntos Y te muestro El avance Bien mira Aquí suelo reconocer Después solamente Tejí una Porque le tejí dos Y quedaba muy Muy recta Y no tiene que quedarte Recta Entonces después De que tejes Los nueve Vuelves a tejer Sacas los aumentos De los nueve Dos puntos juntos Uno Y luego una vuelta De nueve puntos Uno Uno ¿Vale? Ahora vamos a iniciar Con un punto De aquí vamos a tejer Dos puntos juntos Y ahora viene Uno Y vas a tejer Acá otra vez Uno Y aquí vamos a tejer Dos puntos juntos Y así te vas a llevar La vuelta Dos puntos juntos Dos veces uno Dos puntos juntos Dos veces uno Y terminas Y das un punto Sobre cada punto A tejer se ha dicho Bien Bien aquí ya terminé Bien aquí ya terminé La vuelta Terminé la que me salieron Doce Luego di una vuelta De un punto Sobre cada punto Y me volvieron a salir Doce Ahora avanzamos Con la siguiente vuelta Y aquí iniciamos Con dos puntos juntos Y vamos a tejer Un punto Uno y dos puntos juntos Ves que tejiste La vuelta en la que sacabas Los aumentos Y te salían 15 puntos Y luego un punto Sobre cada uno Ahora vas a tejer Esta vuelta En donde vas a ir Dos puntos juntos Uno solito Uno Avanzo dos Avanzo tres Avanzo cuatro Vas a tejer Cuatro veces uno Y dos puntos juntos Para que te salgan Un total de Dieciocho medios puntos Aquí vienen Dos puntos juntos Y ahora vas a tejer Lo que vienen siendo Cuatro veces uno Y así te la vas a llevar Y luego vas a tejer Una vuelta de un punto Sobre cada punto Hasta obtener Este Los dieciocho puntos Una vez que termines Te muestro El siguiente avance Bien Si tú observas Ya tenemos Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Vueltas con dieciocho puntos Ahora vas a tejer Vas a tejer La vuelta número diez Y once Tejiendo esos mismos Dieciocho puntos ¿Vale? Te vas a ir dando Así Un punto sobre cada punto Hasta que llegues A la vuelta número once Entonces Vuelta número once En total No once vueltas en recto Sino once puntos Once vueltas En total de lo que viene siendo Toda la barbita que tenemos ¿Vale? Entonces ahora que termine mi barbita Te muestro el siguiente avance Que vamos a tejer Para que podamos Este, avanzar tejiendo ¿Vale? Así que a tejer se ha dicho Y ahora mismo te muestro El avance Bien, aquí ya tengo Los once puntos Bueno, así han dicho Las once vueltas Once puntos No, once vueltas En las cuales Pues termino con dieciocho puntos ¿Vale? Posteriormente acá Mira, vas a meter Y vamos a rematar Como siempre Hacia adentro Y ya tenemos La estructura base De lo que viene siendo Lo que vamos a unir En este momento ¿Vale? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Mira, vas a hacerlo De la siguiente manera Vas a tomar Lo que venías tejiendo ¿Ves? Que acá teníamos La basecita de nuestro nomito Ah, bueno Pues esta basecita Mira Acá vas a agarrar Lo que viene siendo La primer manita Y la parte donde está La costura O la unión Mira, la vas a dejar En la parte de abajo ¿Vale? Aquí está Entonces aquí, mira Vas a atravesar Este medio punto Con este otro Y la vamos a ir pegando Acá ¿Vale? Aquí, mira Metemos Y listo Aquí avanzamos Y metemos en este Aquí en este, mira Y metemos en el siguiente Y listo Avanzamos Y teje Avanzamos con este Perforamos este Y listísimo Aquí está Avanzamos este Y tejemos este Y listo Y ahora avanzamos Una Dos Dos cadenitas Dos vueltecitas Bien Y ahora, mira Aquí ya tenemos estos dos Y entonces acá, mira Perforamos este El blanco Lo tomamos Y lo perforamos Y vamos metiendo acá En este, mira Listo Uno Y avanzamos aquí Al siguiente Y tomamos este otro Mira Y listísimo Aquí está Mira Listo Aquí avanzamos Al siguiente Y aquí, mira Vamos a meter En este punto Y listísimo Avanzamos al siguiente Y mira Aquí está Avanzamos Y así te vas a ir pegando este Terminas este Tejes dos medios puntos rojos Y luego vuelves a pegar la manita Como te enseñé Vuelves a ejecutar lo mismo Y listísimo Ahorita que termines de pegar esto Terminas tu vuelta Hay que terminar la vuelta Con los puntos que nos restan Y este Una vez que termines la vuelta Te muestro como continuar Así que a tejer se ha dicho ¿Vale? Ya terminé de pegar mi barbita Listo ¿Vale? Entonces a tejer esos dos Estos dos de acá Uno Y dos Y a pegar tu manita ¿Vale? Terminamos la vuelta Y te muestro el avance Bien Entonces acá mira Ya terminé la vuelta Aquí vamos a iniciar Y vamos a disminuir Vamos a trabajar Una disminución Y vamos a trabajar Conforme a las últimas Puntos que trabajamos Dos Aquí trabajamos Mira si tú te recuerdas Trabajamos punto de aumento Dos Cuatro puntos Y aumento Entonces aquí vamos a trabajar Viceversa Vamos a hacer disminución Y vamos a trabajar Uno Dos Tres Y cuatro puntos Y ahora aquí viene La disminución Aquí agarras este hilito Agarras este otro Lazo Y cierro Y vamos a trabajar acá Mira Medio punto uno Medio punto dos Medio punto tres Medio punto cuatro Y aquí vamos a trabajar Una disminución ¿Vale? Aquí vamos a trabajar Una disminución Y listo Aquí vamos a trabajar La disminución Listísimo Y ahora acá mira Vas a agarrar La naricita No se te voy a olvidar La naricita La naricita es muy importante Acá está Mira aquí viene la naricita No la pegué Junto con la Con la barba Porque este Se iba a hacer muy tedioso Pegar la barba La nariz Y todo iba a quedar muy tosco Entonces por eso La guardé hasta este momento La pegamos Aquí vamos a pegarla Mira Aquí listísimo Aquí llevamos dos puntos Aquí llevamos tres puntos Listísimo Mira aquí hay que perforar Con calma Con mucha calma Calma Y más calma Ahí está Y listo Aquí metemos el último punto De Para pegarla La naricita Y aquí viene La disminución Fueron cuatro puntos Los que utilicé Para pegar la naricita Y aquí ya viene La disminución Listo Y ahora aquí vamos a tejer Aquí mira Medio punto uno Medio punto dos Medio punto tres Medio punto cuatro Y viene la disminución Entonces así te vas a ir Hasta concluir la vuelta Y ahorita te muestro El avance Para que te sigas tejiendo Y no tengas Ni una sola duda ¿Vale? Así que a tejer se ha dicho Hoy está quedando Hermoso Bien entonces Aquí mira Ya terminó la vuelta Y vas a continuar Ahora vas a dar Una vuelta De un punto Sobre cada punto Con los puntos Que te quedaron Ya no es necesario Que los cuentes Nada más Teje un punto Sobre cada punto De los que hay Y ya con eso Se van a quedar ¿Vale? Terminas esta vuelta Rematas Y te muestro El avance De lo que sigue En lo que viene siendo Nuestro nomito A tejer se ha dicho Bien entonces Aquí ya terminé De unir La base De lo que viene siendo Nuestro nomito Ahora vamos a tejer La última parte La última parte La vamos a tejer Punto base En rojo Y ahora vamos a tejer Acá mira Un punto Uno Y dos cadenitas Y en la primer cadena Vamos a meter Medio punto Uno Dos Dos Y tres Y cuatro Aquí vienen cuatro Aquí vienen cinco Cinco Seis Seis Y aquí vamos a tejer Dos puntos juntos Aquí mira Viene uno Uno Aquí viene uno Vamos a tejer Dos puntos juntos Uno Y aquí viene el dos Y vamos a tejer Un punto Uno Y avanzamos Dos puntos juntos De manera que nos van a salir En esta vuelta Nueve Un punto solito Y ahora otra vez Dos puntos juntos Aquí dos puntos juntos Y concluyes la vuelta Con un punto Acá Solo uno ¿Vale? Aquí Ahora vas a tejer Una vuelta De un punto Sobre cada punto De los nueve ¿Vale? Ahora vamos a tejer Un punto sobre cada uno De los nueve Y vamos a ir tejiendo Aquí un punto Sobre cada uno De los nueve Una vez que tengamos Esa vuelta Yo te muestro Cómo voy a avanzar Bien mira Entonces acá Ya tenemos la vuelta De los nueve Ahora vas a tejer Dos puntos juntos Aquí viene uno Y dos puntos juntos Ahora vas a tejer Uno Ahora otra vez Uno Y vienen acá Dos puntos juntos Uno Y dos puntos juntos Y ahora vamos a tejer Uno Y otra vez Uno Y aquí vienen Dos puntos juntos De manera que En esta vuelta Te van a salir Doce puntos Y luego vas a repetir La vuelta De un punto Nada más Un punto por cada punto De los anteriores Y así Con esa frecuencia Te vas a ir Una vuelta En la que vas a tejer Un punto sobre cada punto Y la vuelta Donde ya te enseñé Por ejemplo ahorita Ya tejimos la vuelta De dos puntos juntos Dos veces uno Dos puntos juntos Dos veces uno Y te salieron Uno solito Y te salieron Un total de doce puntos Luego vas a ir tejiendo Dos puntos juntos Uno Uno O sea dos veces uno Luego dos puntos juntos Uno Uno Y te van a salir Quince Y luego te van a salir No perdón A ver Iniciamos con seis Seis puntos Ya me turbé Seis puntos Y luego dos puntos juntos Uno solito Dos puntos juntos Uno solito Y te salieron nueve Una vuelta de un punto Sobre cada punto Y se conservaron los nueve Acabamos de tejer Dos puntos juntos Dos puntos Uno Uno Dos puntos juntos Uno Uno Y te salieron doce Ya terminamos la vuelta De un punto sobre cada uno Y vas a tejer ahora Dos puntos juntos Dos puntos juntos Y tres veces uno Y así te vas a ir repitiendo Es la misma lógica Que le aplicamos a la barbita Solamente que en este caso Vamos a llegar Hasta que tengamos Entre un aproximadamente Entre treinta y seis Y cuarenta puntos ¿Vale? Así te vas a ir avanzando Y cuando llegues a ese aproximado O cuando yo llegue a ese aproximado Te voy a enseñar Cómo lo vas a medir Para que tú vayas viendo Cómo lo quieres que quede ¿Vale? Así que a tejer Y ahorita que termine Ese apartado Yo te muestro Mi avance Para que tú también Lo sigas tejiendo Y no tengas dudas Y si llegas a tener dudas Te digo La estructura que voy a manejar Para que más o menos La entiendas O la observes un poquito más Es la misma que utilicé En la barbita blanca Nada más que va a ser Mucho más larga Va a tener Esta tiene Llegamos hasta donde Teníamos dieciocho puntos Y esta vamos a llegar Te digo Más o menos Entre unos treinta Entre unos treinta Cuarenta puntos Yo ahorita Déjame avanzar En lo largo Lo mido Y ya te muestro Cómo voy a ir tejiendo ¿Vale? Así que a tejerse Dicho Bien entonces Mira acá Ya fui como yo te decía Iniciamos con Seis puntos Luego dos puntos juntos Uno solito Dos puntos juntos Uno solito Y luego una vuelta De un punto Sobre cada punto Luego dos puntos juntos Uno Uno Y dos puntos juntos Y una vuelta de uno solito Dos puntos juntos Tres veces uno Dos puntos juntos Tres veces uno Una vuelta así solita Y listo Así me fui Hasta llegar A tener un total De cuarenta y dos puntos En las cuales Tengo dos puntos juntos Y uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce puntos Doce puntos Y lo que vienen siendo Este Doce puntos Y lo que vienen siendo Este Los dos puntos juntos Y así Y así de esa manera Me salieron Un total De cuarenta y dos puntos En lo que viene siendo Este apartado En mi tejido Bien Entonces Ahora aquí Ya que tienes Los puntos Deseados Ahora Acá mira Yo lo que voy a hacer Es rematar Este apartado Y este Ya que lo pueda Rematar Aquí ya está Mira Listísimo Blanca Aquí ya está Mira Lo rematas Y escondemos El hilo Y listo Bien Entonces Pues mira Aquí ya tienes La basecita Y además Vas a colocar Este Yo en mi caso Mira te estoy Sincero Yo no lo voy A rellenar Yo solamente Los utilizo Para poder Guardar cosas Acá adentro Y nadie se dé cuenta Lo que tengo adentro Entonces Haz de cuenta Que lo voy a poner En una parte De la chimenea Lo pones Y ya más lo cierras Puedes poner acá Alguna moneda O algún dulce Y lo puedes Regalar O lo puedes utilizar Como para esconder Algo Y mira Se ve súper bonito Porque nadie Va a darse cuenta Que pues obviamente Es un Algo para esconder Algo Algo de dinero O puedes esconder Te digo Lo puedes llenar De dulcecitos Pequeñitos Porque no es para Poner dulces grandes Ahora al menos Si lo haces Con una hilaza Muy gruesa Si te quedaría Como para poner Dulces muy grandes Como un dulcero Pero Está súper bonito Mira Y además Se conecta así Y Fum Listísimo Y ya lo utilizas Como dulcero Así que Espero que te haya gustado La idea Que disfrutes Del paso a paso Que puedes estarlo Compartiendo En tus grupos De Facebook En tus grupos De WhatsApp Y que Cualquier duda Que tengas Pues nos puedas Dejar aquí Tu comentario Recuerda Que este Nomito Dulcero O el Nomito Baúl Pues te puede servir Para decoración O para que lo regales En esta temporada Y obviamente Que si lo cierras Lo rellenas Con acrílico Y te va a quedar Súper bonito Como un accesorio Y de hecho Si lo tejes Con una hilaza Delgadita Como yo Te puede servir Hasta como De llavero Porque queda Muy chiquito El mío Próximamente Mide 12 centímetros De grande 12 centímetros Está muy chiquitito El mío Entonces Pues igual Te puede servir Así que Espero que te haya gustado Que te haya servido El paso a paso Y si es así Ya sabes Compártenos Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones En este Tu canal de YouTube Tejiendo con Ángel Muy buen día Hasta luego